No podemos meter estas imágenes porque son, me parece, que de una banda y no queremos que nos tienen la señal, pero déjeme decirle que ya estamos conectados en alguna parte del mundo con mi queridísimo Vicente Serrano y en lo que regresamos a la mañanera con el presidente López Obrador y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, déjeme saludar a mi compañero y amigo Vicente Serrano, a quien le mando un abrazo, en un día muy importante para los mexicanos y déjeme decirlo, muy feliz. Vicente, te saludo, ¿cómo estás, querido? Estoy disfrutando lo votado, mi querido Toño, te saludo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a punto de salir a Quintana Roo, nos han invitado a presentar el libro de Pepe sobre Villa, los que preguntan en la mañanera y nosotros siempre con el compañerismo por delante vamos a presentar el libro de Pepe allá en Quintana Roo Y bueno, yo a lo mejor yo te puedo cantar la de la MS El color de tus ojos despertó mi interés El presidente y sus ideas, ¿no? No, no, me voy a dar el público consentidor, pero hasta tararear las canciones son las más nuevecitas, precisamente de los principales artistas, nos genera muchos problemas, muchas problemáticas, así que mejor, mejor cantemos las que ya no sabemos, vamos a cantar la muñeca fea, ya ves que así, así Oye Soy chilgal Ya regresamos, vamos a la mañana, ¿qué te parece? Vamos, vamos, vamos No, 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 siguenla, perdóname, perdóname, siguenla Siguen poniendo el video este que nos da en la torre, querido Vicente Mejor hay que gritar, viva México cabrones, después del voto de la mayoría calificada ayer para aprobar la reforma al Poder Judicial Mi querido Toño, mientras vemos las imágenes, por cierto, dirían algunos en el chat, por eso no me caso la doctora Beatriz diciendo, ya vámonos y el presidente dice, espérate, no, ya vámonos a desayunar, espérate Bueno, de esas anécdotas que quedarán después de que se retire el presidente Andrés Manuel López Obrador, las anécdotas de la mañanera con esto que vimos, este intercambio entre esposos, ahí en Palacio Nacional y bueno, pues hay que decir, el presidente va a cerrar con todo, porque la banda MS es una de las más seguidas, con más rating en México y bueno, pues al pendiente del grito, obviamente nosotros vamos a estar ahí Toño para llevarle todos los detalles a la audiencia de Sin Censura y por cierto, me subo al avión y bajo, porque tenemos una entrevista pactada con Jesús Ochoa, el Chobi Ochoa, gran actor mexicano ayer tuvimos la oportunidad de comer juntos ahí en Polanco para que se ardan algunos y bueno, tendrá mucho que aportar con lo ocurrido ayer en el Senado, que fue uno de los temas que nos ocupó ya se van, mi querido Toño Sí, mira, ya se están viendo, se están tomando una foto ya de último con la periodista Elizabeth García Vitti porque también coincidió que fue el miércoles del jueves tiene las mentiras de la semana y mira, estoy perfectamente honesto Vicente, no quiero que se une a Papacho ni a Palerez pero me parece que es muy natural esta relación que tiene el presidente con su esposa es muy distinta a como veíamos a Peña Nieto haciendo ahí como que un disque corazón con la gaviota o bien la que tenía Ernesto Zedillo con su esposa, por ejemplo cómo dominaba el panorama Martita en el caso de Fox cómo pues veíamos ahí medio ausente, medio sí, medio no de forma muy rara a Margarita Zavala con Felipe Calderón esta es una situación completamente natural en la que se coatrapean cuando hablan los esposos, ¿no? como pasa con nuestras parejas